En este video vamos a hacer videos de efectos especiales, de Star Wars, Dragon Ball, no sé, de cualquier pelicula que les guste a ustedes. Va a estar él, el Patricks, mi ex compañero, mi ex compañero también, y yo. Y estamos grabando en el túnel, mire. ¿Qué día hoy? Estamos 28, 29 por ahí. De enero, y no sé. 29 de enero. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a ir a comer comida ahora? ¿Cómo cocinar? No sé, y ver pelicula. Y espero que este video tenga éxito, y espero que les guste. Si les gustó los efectos especiales, porque costó harto trabajo, ojalá que el programa no me agüeones. Ahora que todo esto, desde que descargé el programa, hace tiempo no me funcionaba el programa, pero desde que lo descargé ayer, salió todo bien, se comportó todo bien el programa. El programa que voy a hacer para los efectos, y ojalá que todo salga bien, y esto va a devorar algunas horas, o días máximo. Voy a ponerle mucho amor y cariño para que quede bien. Mandele un saludo, mandele un saludo. Un saludo al Osito, al José, al Patric, al Aarón. Un saludo al Osito. ¿A quién podría ser bueno? Al Mati, a Juan, a quien sea nomás. Hola, a quien no te he visto, un saludo. Y al Juan, a quien sea nomás. Al Tito, igual al Tito. Tal vez el Juan igual lo vea en el video, porque igual se conecta. Ya, y nos vemos en el próximo video. Despídate, Patric. Despídate, Juan. Despídate, deja que despida. Adiós. Despídate, porque te va a agatarte con el cable. Ahora sí, toma esto. Despídate, deja que despídate. Despídate, deja que despídate, deja que despídate. ¿Me dejaron? La cara está acá Está perfecto Está rígis, un cubo de poder Ahora sí, váyanse ¡Ha! ¡Me! ¡Ha! ¡Me! Ahora... ¡Saaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Aquí te cubre ese! ¡Aquí te cubre ese! ¡No! ¡Aquí por tanto! ¡Te voy a matarte! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡Aaah! Queda raro, pero vale ¡Te voy a matarte maldito! ¡Toma! ¡No! 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 ¡No!